Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches compañeros, buenas noches compañeras. Por si hay por ahí alguna chica, alguna mujer que vea también vídeos de Linux, de GenioLinux. Ya sabéis, mi nombre es Jojo Fernández. He cambiado de avatar después de muchos, muchos, muchos años con mi avatar de colorines de Andy Warcoll, que era yo, era yo, partido en cuatro trocitos de distinto color. Era mi silueta y bueno, lo hice con un programa automático que no sé cómo me salió y salió así, pero no buscabas hacerlo así. Y bueno, hoy vengo con un vídeo, espero cortito, solamente es un vídeo para enseñaros una cosa. Os preguntaréis, antes de nada, antes de nada, un apunte. El que inventó esta resolución 1366 x 768. El que la inventó, por favor, por favor. Ojalá lo pillara yo delante y le diría cuatro cosas bien dichas. Pero su canal ya no ha visto que en esta resolución ni siquiera cabe siempre. Les quieren recordar que no se puede achicar y que llega casi arriba, casi abajo. ¿En qué cabeza estaba pensando el hombre este para inventar esa resolución de 1366 x 768? Tienes unos kinders que te lo pisan, macho. Pero bueno, macho o hembra, si fue una mujer, pues bueno, también lo mismo. No vamos a discriminar por género. Y después de todo esto, diréis, ¿qué haces? Eso es Genome. Efectivamente, queridos, Watson, estoy en Genome en Antarcos. Genome Hacer Esper. Pues muy fácil. Recordáis, vamos a irnos atrás en el tiempo. Vamos a coger el DeLorean o arrancar el DeLorean. Y bueno, vamos a también abrir una terminada para que veáis que no miento. Yo nunca miento. Nunca, señoría. Antarcos hizo Rolling. Carnel 412.4, que es el último que hay en ARS, los repetitores de ARS. Ya sabéis que en Targo es ARS basada. Y bueno, la he instalado esta tarde, pero eso lo contaré después. Vamos por el comienzo, que es donde se comienzan las cosas, vaga redundancia. Vamos a entrar a mi blog. Salmorejo, sal, sal. Si pongo solo sal, mira lo que me dice Google. Sálvame, salamanca, sal, salmorejo, salvador, dalí, salvador, sobrado, salou, salsa y salvado. Móverme. Salmorejo, geek, geek, geek. Geek. Geek.com. Y nos vamos a mi blog. Estoy en mi Acer Asper, E5 531 BG. Ahora ya pongo antergos, antergos, acer, carnel, pánica. A ver si me encuentro yo a mí mismo, en mi propio buscador de mi blog. Hombre, aquí está. Aquí está. Vamos a situarnos antes en la fecha, antes del artículo. Y bueno, verás que bonito va a estar mi puesto en Mazinger Z. Muchos dicen, no te reconozco, pero bueno, voy a probar unos días, a ver si me gusta. Mazinger Z para mí ha sido el robot mejor del mundo. Acá tengo más cariño. Mejor roba de todos los tiempos. 22 de agosto de 2016 yo pedí ayuda en mi propio blog porque llevaba tiempo intentando instalar antergos, antergos y arch y manjaro y cualquier otra derivada de arch que usara su kernel, pero no había manera. Tampoco solus, que aunque no es derivada en arch, pero sí compila el kernel de solus, perdón, caos, caos, caos. Además, compila el kernel de una manera similar. Este portátil, Acer Aspire E5 571PG, no tiene problemas con Ubuntu, con Debian y con OpenSUSE. Ninguno, pero yo quería antergos. Después de estar mucho tiempo pedí ayuda. En mi propio blog necesito ayuda, antergos, que no me en Acer Aspire E5 571PG y que eran del panis aleatorios. Aquí mostraba una serie de información con todo. Nvidia e Intel tiene una Nvidia Optimus, es decir, Intel más Nvidia, GPT, en UEFI, había probado en Legacy, en UEFI, etc. En aquellos tiempos, hace prácticamente un año, menos unos días, pues iba por el kernel 4, creo recordar, 4.7, ¿no? 4.7, ¿no? 4.7, ¿no? 4.7, ¿no? 4.7, ¿no? 4.7, ¿no? Linux Mint por el 4.0 y funcionaba perfectamente. Y dejaba una serie de capturas de pantalla, con algunos kernel panic, con otras simples pantallas que simplemente se quedaba ahí frenado y no avanzaba, ni para atrás ni para adelante. Como la gente al cante. Y bueno, pues entonces ahí me encontraba. Me daba mucho coraje porque yo quería, en aquellos tiempos, hace un año, disfrutar de mi antergos genome en este portátil, ¿no? Porque genome para portátiles de resolución pequeña como este, como 1.366x768, se adapta bien. Yo diría que se adapta mejor que otros escritorios. Y bueno, la gente se volcó en ayudarme. Ya veis ahí, aquí tenéis 83 comentarios contando los míos, en las respuestas. Y bueno, toda la gente, todas las soluciones que de muy buena fe me dieron, pues algunas ya las había probado, otras no, pero no me funcionaron. Y el de la moto para arriba, el de la moto que va para arriba, tampoco seguramente no le ha funcionado. Y bueno, pues entonces, probé de todo. Aquí tenéis el largo historial de agosto de 2016. Y entonces aquí decía, ¿dónde decía? ¿Dónde lo decía? No, aquí. No me rindo. Pues sí, me rendí. Me rendí, al final me rendí porque no había manera de poner el kernel de aquellos tiempos de ART, de antargos genome en mi caso. Pues tiene una incompatibilidad, tenía, mejor dicho, una incompatibilidad de caracteres con este hardware. Y me era imposible. Entonces, ¿qué hice? Creo que probé OpenSUSE, luego puse una Debian, luego Ubuntu, luego Linux Mint. Y ahí estuve un tiempecito, ya me aburrí y puse Windows 10 solo. Y he estado muchísimos, muchísimos meses con Windows 10. Pero, pero, este me aquí, hace tres días, Windows 10 se me ha suicidado y ha arrastrado a Linux. Bueno, tenía Windows 10 mucho tiempo solo, luego puse KDN1 junto a Windows 10 en Dual Bot. Pero, ¿qué pasó? En una actualización gorda de Windows 10, que lo contaba en este podcast, en este episodio, pues Windows 10 se rompió a sí mismo y rompió KDN1. Y ya me harté, digo, fuera. Windows 10, quité Windows 10 porque ya ni arrancaba ni tampoco KDN1, la había corrompido y pasé la BIOS a Legacy, de UF Legacy y el esquema de particionado de GPT-AMS2. Legacy más MS2, ¿no? Y puse Ubuntu, hace unos días puse Ubuntu. Y luego estuve un día con Ubuntu y digo, ay, leñe, ¿por qué no pongo mejor Linux Mint con Finamon, que es más pequeñito, aprovecha mejor el espacio de estas resoluciones de 1366 x 768? Y puse Linux Mint. Estaba muy contento, muy contento, muy contento con Linux Mint. He estado un día y pico con Linux Mint, pero muy contento. Pero lo que pasa, lo que pasa, que haciendo recuento de todos los pendrives que tenía en una cajita y revisando qué distribuciones tenía cada una en el pendrive, pues me tropecé con el pendrive que tiene Antargos. Porque yo siempre tengo un pendrive con Antargos porque me gusta usarlo en modo live para usar Gepartes, por ejemplo. Y por sí me da ganas de instalar Antargos por cualquier sitio, ¿no? Y digo, leñe, leñe, hace un año de aquello y sí pruebo nuevamente porque ya el kernel ha avanzado mucho y ahora hay más compatibilidad con cierto hardware de Mordor, como es este fabricado en Mordor, el Acer Spire 5.570 en UPG. Y me dio por probar y la metí. La metí la distro en el puerto USB, se entiende. Metí el pendrive e reinicie con Antargos. Y lo probé en modo live un ratillo y digo, no ha pasado nada. Y sí la instalo, pero me da pena quitar Linux Mint, que está muy bien, muy bonito. Me gusta. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bah, ya está. Pum, fuera. Vamos a poner Antargos. Ahí puse Antargos. Instale Antargos. Fue un poco lento porque Fenechi no me pilló buenos repositorios, buenos mirrors y la descarga. Ya sabéis que Antargos se descarga, se instala por red. Se tienen que bajar todos los paquetes en red y tardó un poquito más porque me iba la descarga lenta. Pero aún así, se instaló bien correctamente. Solamente activé en Fenechi Firefox, el cortafuegos, el AUR, LibreOffice. No lo dejé porque algunas otras veces anteriores me había dado error si marcaba LibreOffice. Y nada más. Por supuesto, drivers gráficos nada. He dejado los drivers en LibreOffice para Nvidia, los Intel, porque no se calienta el portátil y yo no requiero tampoco una potencia gráfica excesiva. Otras veces, sí, con carnes anteriores, sí se me calentaba el portátil, se escuchaba los ventiladores, ponía la mano encima del teclado y lo notabas caliente, caliente, ee, o caliente, caliente, oe, pues no estabas caliente. Y digo, ahora no le pasa, pues voy a dejarle los Nubu y así no me complico. Que se puede instalar perfectamente Bumblebee para tener el Nvidia óptimo este Prime o como le echa ese llame, para cambiar de una gráfica a otra, pero nada. Lo voy a dejar así por el momento. Y cuando terminó la instalación y llegó el mensaje final instalando Groove, ta, 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 reiniciar. La instalación se ha completado, reiniciar. Y yo ya miré al cielo y le pedí a los dioses, los que existan, los dioses de Olimpo, digo, ojalá, ojalá no pase nada. Reinicié y reinició perfectamente, correctamente. Digo, oh my God, no ha habido kernel panic. No ha habido nada extraño. No ha habido nada raro. Ha iniciado correctamente. ¿Por qué? Voy a reiniciar otra segunda vez. Vaya que haya sido un golpe de suerte, un grajo blanco, que decíamos por aquí. Reinició otra vez en el kernel Linux 4.12.4. Oh my God, lo mismo. No ha habido kernel panic. No ha habido parón por hardware. No ha habido mensajes de error a diestro y siniestro. No ha habido esa pantalla de Mordor ahí echando chispa. Y digo, bueno, instalé también un segundo kernel. He instalado el kernel Linux Zen. Ya sabéis que ARR renombra los kernels como Linux 4.12.4. Luego también es conveniente instalarle los Linux Adder, la cabezada kernel. Y yo por mi cuenta he instalado el Linux Zen, que es un kernel vitaminado. Es decir, retocado un poquito para estaciones de trabajo multimedia más potentes, etc. También es aconsejable tener dos kernels por si uno falla echar mano de otro. Entonces aquí, como viene el report de ARR, es relativamente sencillo. Sudo pacman S, Linux Zen y Linux Zen Headers. Y ya está. Y así también existe el Linux LTS, que sería el de tiempo de soporte, que va por el 4. El de largo tiempo de soporte por el 4.9.41. Pero con el Zen y con el otro me voy a conformar de momento y no me hace falta más. Digo, bueno, voy a reiniciar otra vez. Pero ahora con el Linux Zen, después darlo, correcto, ha iniciado perfectamente. Aquí veis que estoy ahora aquí sin ningún tipo de nada. He instalado mis programas favoritos, etc. Aquí veis que tengo más o menos todo lo que... Por cierto, todo se ha actualizado en Gepartes también. Y aquí tengo más o menos todo lo que suelo usar. Que tampoco es mucha cosa, ¿no? Y mi extensión es que probablemente solamente he puesto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Que, bueno, que simplemente, simplemente... Vamos a poner aquí este NeoFed, que se ve más bonito que el otro. Ay, mira, se ve el ARR. Porque como al instalar... ¿Qué paquete ha sido? No recuerdo. Instalar un paquete, se actualiza el LSBRLEASE. El archivo que le dice al sistema qué versión es de sistema operativo o qué distro es. Entonces, este me toma el logo de ARR y el ScreenFit me toma el logo de Antares. Pero bueno, no pasa nada. La mamá es ARLinus, así que contento por ahí. Bueno, y os preguntaréis por qué. ¿Por qué has instalado entonces Genome si te habías pasado Plasma? Por lo siguiente. Hace un año... Hace un año pasé mucho. Pasé... Ya me... Ya me... Ya me he salido de la página. Madre mía. Vamos a ver, para atrás. Aquí está. Hace un año, como veis, gritaba ayuda en mi propio blog. Que yo nunca pido ayuda. Siempre soy quien el que la da. Pues gritaba ayuda diciendo que no podía instalar a Antares Genome en mi Acer Aspair. Ya era algo personal. Entre Antares Genome, el Acer Aspair y yo. Ya era un duelo. Un duelo. Una espinita que tenía... Una espinita en una estaca que tenía clavada en el corazón. Sabe que me están matando. Y ya tenía que probar sí o sí. Y bueno, Genome... Genome, Genome. Me sigue gustando como siempre. Pero era algo personal. Era algo personal. Entre la Acer Aspair. Entre la Acer Aspair, el 5.571 UPG. Y entre el kernel de ARS, Antargos y yo. Y ya hace prácticamente un año. Nada. Vamos a ver qué día se cumple. El 20 y algo, ¿no? Dijimos antes que ya no recuerdo. El 22 de agosto se cumple un año. Es decir, que ya tenía que... Verlo. Y menos mal que se me ha ocurrido la idea. Está aburrido de que se ponga Antargos nuevamente después de un año de aquello. Y he acertado. Se ve que el kernel 4.12 en adelante pues tiene un mejor soporte para este hardware demoníaco. Este hardware del averno. Este hardware hecho y forjado en Mordor. Donde se forjó el anillo único. Pues ahora sirve. Ahora sirve. Entonces tengo Antargos como único... Oh, coño. Que lo de micro. Antargos como único sistema operativo en el Acer Aspair. Tengo mi KD Neon preciosa, fantástica, en mi equipo de escritorio. Y también tengo Antargos compartiendo disco en el equipo grande de escritorio. KD Neon y Antargos en el grande. En el Acer Aspair tengo Antargos Genome puesto esta tarde. Y en mi equipo Lenovo viejito pues tengo un Ubuntu Studio ahí con Jack Server. Un Ubuntu Studio con XFCE que lo tengo ahí también para hacer pruebas. Y ahora mismo está desconectado ahí en un rincón en la habitación. Y nada más. Simplemente eso. Si he puesto Genome en el Genome en Acer Aspair es simplemente por esto. Porque ya era algo personal. Entre Antargos, entre Arch, entre Acer Aspair y yo. Algo personal y he salido ganando. Y ya hemos salido ganando. Y la comodidad Genio Linus. Gracias a la gente que trabaja en Alcarna. Linus Torvald. Que ojalá se cumpla todo en su vida y sea el hombre más feliz del mundo. Gracias a Linus Torvald y a la gente que tiene a su alrededor. Y hasta la comodidad en general. Gracias al Carnal 412. Ahora puedo disfrutar de Antargos Genome. En este Acer Aspair E5 571 PG forjado en Mordor. Junto a el anillo único, como dije antes. Y bueno. Y era algo personal y tenía ahí que probarlo. Y he acertado. Y la comunidad ha acertado en este hardware. Así que nada más. Me encuentro así. Tres distribuciones. Dos Antargos. Uno en el Acer Aspair y otro en el equipo grande. Una K de Neon con Plasma 514 en equipo grande. Y un Ubuntu Studio en el equipo viejito Lenovo. Y bueno. Luego tengo Macos en el Mac Mini. Pero eso ya es aparte. Así que nada más. Hemos ganado. Estoy muy contento. Permitidme que estoy muy contento. Este es el segundo vídeo que hago. Porque en el primero me han interrumpido dos veces. Y ya me he desconcentrado. Y lo he borrado. Y está en el segundo ya sin música. El primero lo hice con música. Este lo he hecho así a pelo. Así que nada más. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ya puedo disfrutar. Porque ya hemos ganado la batalla. Y porque ya sirve. Porque ya no tengo esos Carnal Panis horribles. En Antargos. En Ars. Porque Antargos es Ars. Usando el Carnal de Ars. En este Acer Aspire E5-571. Y que tengo la boca seca ya. Perdón. PG. Así que esa es la historia. La bestia ha sido dominada. Por el Carnalino 412. Nada más. Mi nombre es Yoyo Fernández. Podéis encontrarme en salmorehockey.com Mi cuenta Twitter. ArrobaYoyo308. Con nuevo avatar. Demasi en receta. A ver qué opináis. Dejad los comentarios también. Si queréis el nuevo avatar. Que también saldrá en el canal de YouTube. El nuevo avatar Demasi en receta. Ese robot que durante mi niñez. Me hizo muy 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 feliz. Ahora me hace feliz Linus. Pero bueno. También tengo muy gratos recuerdos. Demasi en receta. Dejar en la cajita de comentarios de YouTube. Si os gusta el nuevo avatar. O os gusta el antiguo. El de Andy Warhol. Y nada más. Revisar siempre la caja de descripción. Porque siempre dejo información extra. Hay todo lo demás. Mi sitio de contacto. Puedes encontrarlo en salmorehockey.com Y en mi canal Telegram. Salamorejo Geek. Y Salamorejo Geek Audio. Donde dejo los episodios del podcast. Nos vemos. Nos estaremos viendo. Ya son las 1 de la madrugada. Ojo. Así que ya este vídeo. Si no lo subo esta noche. Lo subiré mañana. Mañana chao chao.